Hasta los parques a la vida, las palomas, plazoleta como las del barrio El Danubio, de Telecom, la carrera 28, el parqueadero de la DIAM, la antigua Unipaz en el sector comercial y el paseo de los estudiantes, entre otros puntos estratégicos de la ciudad, llegará a Don Cívico, la campaña de espacio público que se desarrollará desde el primero de noviembre. Donde todos los ciudadanos y ciudadanas, donde todas las instituciones, donde todos los organismos debemos emprender una campaña conjuntamente para poder nosotros garantizar el espacio público en la ciudad, el cuidado del espacio público en la ciudad. La iniciativa de cultura ciudadana que se realiza desde 2016 busca la reinvención de los sectores que han sido invadidos o mal utilizados. Don Cívico, antes de ser un niño, ya hoy es una persona ya un poco más madura, en el cual tiene amigos, tiene vecinos y hay toda una sociedad allí que está contribuyendo a la recuperación de espacios y de qué manera se van a hacer. La campaña es denominada Cuido mi espacio, cuido mi barranca Bermeja. Esto, como lo dije hace un momento, es el componente cultural, ya un poco más allá al cumplimiento de normas de convivencia y sano esparcimiento y allí entramos todos en esta tarea. Para las autoridades, la comunidad en general será el actor principal de esta iniciativa, que se tomará parques, polideportivas, avenidas, plazoletas, entre otros escenarios. Gracias. 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 Gracias.